A mí me ha resultado eso muy amplio, muy amplio, de tal forma que tengo que también, bueno, pues como delimitar, sobre todo a nivel técnico, me ha quedado muy claro el espacio sagrado que aquí mando yo, que, ¿sabes? Que eso da mucho poder, ¿sabes? En manejar esa, decir, no, en esto aquí va a ocurrir lo que yo quiero que ocurra y como yo quiero que ocurra. Entonces eso a la hora de las sesiones mismamente, ¿sabes? Yo digo, pues venga, voy a trabajarme esto, nada, con cinco minutos antes si acaso, ¿sabes? Y como que ya visualizo por aquí, por aquí, por acá y un poco, ¿sabes? Como que sí, que abro el espacio sagrado y oye, y sí, sí que noto que van ocurriendo los milagros, ¿sabes? Entonces en ese sentido muy satisfecha y muy contenta. Y luego, pues eso también, tiro mucho de la psicomagia, sí, y lo recomiendo. Digo, mira, yo no sé, o si tú quieres tener efectivamente más dinerillo, coge la maceta, planta los euros, lo pon, 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 lo riega, y que sí, que de alguna manera eso se mueve y no te saldrá la planta, pero el dinero te llega, ¿sabes? Sí, es que es así. Entonces, cuanto más efectivamente, más a modo juego se tomen uno las cosas, más resultados. Muy chamana, yo me veo muy chamana. Has llegado al crédito. Total y absolutamente. Pues nada, a mí este curso me ha supuesto primero seguir, porque no quería dejarlo. Cuando terminamos el curso pasado tenía clarísimo que no quería parar. Y entonces solamente seguir, ya solamente eso me servía. Pero luego además el contenido del curso, como han dicho todos mis compañeros, pues me ha servido mucho en mi vida. En mi vida como terapeuta y en mi vida personal me ha dado muchísima confianza en mí misma, me ha dado la certeza de que yo soy muy poderosa y de que puedo hacer grandísimas cosas. Y aunque todavía estoy en la montaña rusa de ahora me lo creo, ahora no, tengo ahí una certeza que está ahí. Y además el visitar el lugar sagrado con tanta frecuencia era maravilloso, porque ahí estaba mi hermano y le daba un abrazo cada vez. Eso me daba un subidón que yo entraba en el lugar sagrado y ahí estaba mi hermano esperándome para darme un abrazo. Y eso me daba muchísima fuerza. Y nada, en el lugar sagrado estaba quien yo quería, que por supuesto erais todos vosotros, que como ya lo sabéis, y personas importantes de mi vida. Y eso es que no era una cosa mental mía, es que estaban ahí. O sea, es que estaban. No tengo que convencer a nadie, porque yo lo sé. Bueno, pues, a mí se me hace poco, Paco. Sí, este curso me ha servido para una cosa espectacular. Yo siempre he sido como muy Santo Tomás. O sea, yo tengo que tocar la llaga para saber que siempre he sido de ese tipo, ¿no? Y por eso me cautivó todo esto, porque tiene una explicación lógica, racional, encadenas una cosa con otra. De hecho, soy de las que suelo decir, nuestra misión es engañar a la mente para que nos deje vivir. Entonces, para engañar a la mente primero tienes que entender cómo funciona. Entonces, y con este curso, con el de divinidad, he encontrado la otra parte. O sea, como dice Paloma, ella utiliza la psicomagia. Yo nunca he sido partidaria de la psicomagia, porque la he practicado y a mí no me funciona. Nada, pero nada de nada. Sin embargo, tengo pacientes que a lo mejor le doy una solución de ese tipo y encantado de la vida y se le soluciona algo. Entonces, debe ser porque como yo soy muy Santo Tomás, pues como no me la creo, pues no me funciona simplemente. Y a esas personas sí. Y entonces, con este curso he aprendido a potenciar mi magia cada vez más. De hecho, siempre he tenido mucha intuición, pero ahora parece que más. Como que yo dejo que lo que venga le hago caso, y en ese sentido el curso es espectacular. Pero yo me gustaría seguir. No sé cómo, no sé de qué forma, pero creo que es una herramienta increíble, increíble, increíble. Y ni siquiera para la creación de nuestros deseos. Porque a la conclusión que he llegado yo, es que el deseo en sí mismo no tiene ninguna importancia. Pero el proceso, hasta que me he dado cuenta de que el deseo en sí mismo no tiene mucha importancia, es espectacular. Es espectacular. Y a mí me ha servido para crecer tres o cuatro plantas. Ok, o sea que muy bien. Mira, a ver, échale una vuelta y vamos a septiembre otra vez. O vete creando tú la realidad. Sí, también vale, vale, vale. Voy a sacar la magia, a ver qué se me ocurre. Jajaja. Gracias.